El martes pasado la recibimos y se turnó oficialmente por correspondencia, está ya en la Comisión de Gobernación. Esperemos que en la próxima semana, o máximo en la siguiente, tengamos la oportunidad de recibir en el Pleno el dictamen de la Comisión de Gobernación. Yo creo que hay las condiciones para que nuestro Congreso, como parte del Constituyente Permanente, se incorpore con su voto a favor. Tengo entendido que van ahorita cuatro o cinco estados que ya emitieron su punto de vista a favor. Deseamos ser uno de los estados antes del 18 para que nuestro voto sea dentro de las cuestiones numéricas, tanto de calidad como de cantidad, y que sea uno de los congresos que se incorporan para darle aspectos de constitucionalidad a esta importante reforma.